Sí, ya estoy grande, sí, ya no me queda el desempleo, los salunes, ni el peinado de ponqueto. Sí, ya estoy rujo, sí, para andar haciendo visiones en las calles, en bloqueos y manifestaciones. Sí, ya estoy grande, sí, ya me duele las rodillas y la espalda y me voy a la cama a las nueve. Sí, ya estoy viejo, sí, para fumar marihuana, hablar solo, bailar rock y tener una banda. Mientras mi corazón no deje de latir. No cesará mi búsqueda para ser feliz todo el tiempo, porque a creer en ti, prefiero hacerlo por mí. Porque a creer en ti, prefiero hacerlo por mí. No, no estoy muerto, no, te lo advierto, no. Oídos sordos no, a palabras necias no, me interesa no, lo que diga no, hago caso no, me lastima. Mientras mi corazón no deje de latir. No cesará mi búsqueda para ser feliz todo el tiempo, porque a creer en ti, prefiero hacerlo por mí. No cesará mi búsqueda para ser feliz todo el tiempo, porque a creer en ti, prefiero hacerlo por mí. No cesará mi búsqueda para ser feliz todo el tiempo, porque a creer en ti, prefiero hacerlo por mí. No cesará mi búsqueda para ser feliz todo el tiempo, porque a creer en ti, prefiero hacerlo por mí. No cesará mi búsqueda para ser feliz, prefiero hacerlo para ser feliz todo el tiempo, porque a creer en ti. самos guardia para ser fila del tiempo, con nosotros lesortonjos, este frío kan.